Autodeformar, procesamiento y prisión preventiva dictaminaron para Saúl Escobar, socio de la ex primera dama Roselena de Lobo, a quien se le acusa por nueve delitos de malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación y confabulación pre-lavado de activos. El Estado de Letras Penal en materia de corrupción ha determinado, luego de valorar los elementos de prueba que fueron presentados en el desarrollo de esta audiencia inicial, pues dictar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por los delitos por los cuales ya se le venía siguiendo el proceso por parte del Ministerio Público, de acuerdo a lo presentado de requerimiento fiscal, delito de lavado de activos, con el agravante según el artículo 7 de la misma ley, según decreto 45-2002, igualmente el delito de asociación y confabulación para el lavado, contemplado en el artículo 10 de la ley de lavado de activos, y la recalificación que se hizo también en la audiencia anterior en el cual se le aumentan los nueve delitos de malversación de caudales públicos en su condición de cooperante, de acuerdo a lo que fue valorado por el juzgado. Escobar era el encargado de firmar los cheques que eran despiados a fondos ajenos a las gestiones que realizaba el despacho de la primera dama. Deformar procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva por los tres delitos. En este momento la defensa está analizando, presentar un recurso de apelación en el término que establece el Código Procesal Penal, que son tres días. La juez en su motivación manifiesta que le da credibilidad tanto a la prueba testifical como a la prueba pericial y documental. Pues nosotros más que todo presentamos prueba documental. ¿Ahora les queda el recurso, abogado? En este momento nos queda presentar el recurso de apelación dentro del término que establece la ley, que son tres días. ¿Bajo qué argumento? Estaríamos analizando en estos tres días cuál será el argumento que nosotros estaríamos presentando. ¿Cuándo estarían interponiendo el recurso? Lo estaríamos presentando el día martes, que es el último día que se vence el plazo para presentar el recurso. Saúl Escobar se entregó el pasado viernes 9 de marzo ante las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Para TN, igual división con las imágenes de Joseca Hernández, les informó Janet Flores.